Los candidatos de Sergio Mayer han salido públicamente a ratificar que efectivamente Sergio Mayer tenía contactos con el Cate de Sinaloa. La candidata Claudia Sheinman corre peligro al tener a Sergio Mayer tan cerca. Ella da a entender que por mis relaciones con el narco me hacen diputado. No solamente por lo que es él y lo que representa como persona, sino por el proyecto y lo que significa la transformación que está viviendo México. El actor Sergio Mayer informó que aceptó la invitación de Claudia Sheinbaum de sumarse a su equipo de pre-campaña y que lo hace con gratitud. Sergio Mayer enfrenta fuertes críticas después de unirse al proyecto de Claudia Sheinbaum. Y es que el verdadero propósito de este señor no es contribuir al apoyo y crecimiento general, sino más bien centrarse en sus propios intereses y buscar maneras de beneficiarse personalmente. La candidatura de Claudia Sheinbaum está en riesgo al tener a Sergio Mayer en su círculo cercano. A continuación, explicaremos las acusaciones en su contra y analizaremos por qué representan una amenaza para la candidata. Es difícil emitir un juicio definitivo sobre la idoneidad de Sergio Mayer para unirse al equipo de Claudia sin conocer los detalles específicos de su participación y las razones detrás de su incorporación. La opinión sobre su valía dependerá de diversos factores. ¿Ustedes creen y confían que el señor Sergio Mayer es un gran elemento para sumarse al equipo de Claudia? Les pregunto aquí para que me dejen ya sus comentarios, porque me interesa mucho saberlo. Y es que amigos, si ustedes no sabían, el señor Sergio Mayer pues ha dado muchísimo de que hablar, después de que fuera invitado ahora a formar parte de la campaña de Claudia Sheinbaum, que sabemos que ya pues es candidata a la presidencia para este año, y que obviamente, llama mucho la atención que el señor Sergio Mayer haya sido invitado. ¿Cuál será la función de Sergio Mayer en el equipo de Claudia Sheinbaum? Esta interrogante no encuentra respuesta en ninguno de los dos mensajes de Sergio Mayer Bretón, quien ejerció como diputado federal por el Distrito 6 de la Ciudad de México de 2018 a 2021. En las imágenes difundidas en sus redes sociales, el productor agradece a Mario Delgado, con quien aparece sonriente. La importancia de Delgado, en su papel de líder nacional de Morena, resulta crucial para la invitación dirigida a Mayer. No sabemos si ustedes están de acuerdo o no, me gustaría saberlo, porque la verdad amigos, es que no creemos que el señor Sergio Mayer sea un gran elemento, y que hay muchos comentarios en redes sociales de este señor de las cosas que ha ocultado. Todo lo hablaremos en detalle. Para empezar, es una figura que también es muy inestable en el medio artístico. A ver este señor, si fuera competente en lo que hace, seguiría siendo cantante, pero no destaca en esa área. No se desenvuelve bien como actor. Entonces, opta por la política, ahora que concluyó todo este asunto de, la casa de los famosos, y con el equipo, tin infierno, resulta que ahora sí, muestra interés por regresar a la política. Y después de todo lo que hemos visto de él, esta imagen tan manchada no le ayuda para nada, ¿verdad? Entonces, él publicó una imagen en redes sociales donde dice. Gracias estimada Claudia Seinbaum por la invitación. Acepto con gratitud, entusiasmo y responsabilidad el compromiso para acompañarte en esta gran aventura de la continuidad de la transformación de nuestro país. Gracias a Mario Delgado por la confianza y el apoyo, esto fue lo que escribió y publicó en su foto. Es importante recordar que al salir del reality de Televisa, Sergio Mayer mencionó que, sin apresurarse, tenía la intención de buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Manifestó que lo haría de la mano de un partido político que respaldara su propuesta. En ese sentido, confirmó que había completado algunos diplomados relacionados con la administración pública. Amigos, han surgido muchas revelaciones después de esto. Nos gustaría advertirle a la señora Claudia que tenga mucho cuidado con esta persona. No debemos olvidar la realidad de que el objetivo de este señor no es ayudar y apoyar para que todos crezcamos, su enfoque siempre está en velar por sus propios intereses y asegurarse de salir victorioso. No olvidemos que en redes sociales se ha comentado mucho, y una de las cuestiones clave es que no deberíamos pasar por alto como él habló mal de López Obrador. No olvidemos sus críticas a las reformas de la 4T. Es decir, las criticó infinidades de veces. Entonces, ¿cómo puede afirmar ahora que trabaja en favor de estas reformas y de la Cuarta Transformación? Él las criticó ampliamente, insultó a los morenistas y respaldó marchas en contra de AMLO. Para empezar, ¿cómo justificar todas las cosas que hemos mencionado? No deberíamos perder de vista estos aspectos al evaluar su nueva participación en el equipo de Claudia Seinbaum. ¿Acaso puede explicar su cambio de postura de manera coherente? Ahora, que tampoco se les escape recordar que este individuo estuvo vinculado con la delincuencia organizada. Recuerden que participaba en fiestas y salidas con la Barbie y los Beltrán Leiva, tal como lo ha revelado Annabelle en su libro. No olviden también que este señor solía llevar mujeres a estas personalidades, y además, cobraba por sus servicios. ¿Puede explicar cómo concilia estas acciones con su actual imagen pública? Entonces, cuenta con registros asociados a individuos delictivos, y es esencial que no pasen por alto que este señor enfrenta denuncias significativas de artistas. Por ejemplo, ha intentado sustraer dinero a artistas por su labor. Jorge Falcón es el más reciente que se ha quejado, ya que le estaba exigiendo regalías de YouTube de manera similar a como lo hizo con José José. Galilea Montijo reveló que en una ocasión él le dijo, fírmame y yo te llevo tu canal. Ella respondió, no, ni queriendo, porque sabía que este señor se quedaría con ese dinero. La estrategia de Sergio Mayer, en casos como el de José José o Jorge Falcón, es aprovecharse de personalidades que quizás son más grandes o tienen menos experiencia en YouTube, con el objetivo de obtener dinero de ellos. Incluso intentó convencer a Wendy Guevara para que le cediera los derechos y él pudiera cobrar. ¿Cómo justifica él estas acciones manipuladoras y su intento de obtener ganancias a expensas de otros artistas? Y un caso crucial que no deben pasar por alto amigos, es la querella que enfrenta a este señor por conducta indebida en el manejo de influencias y prácticas irregulares en el caso del señor Héctor Parra. Esto no es reciente, ya tiene varios años. Aunque él afirmó no tener nada que ver, y Ginny Hoffman lo defendió fervientemente, diciendo que solo estaba respaldando a Alexa y nada más. ¿Cómo puede explicar las acusaciones del manejo de influencias y prácticas irregulares en este caso específico, que pruebas o argumentos tiene para respaldar su afirmación de no estar involucrado? Daniela Parra admitió en su momento que este individuo era muy prepotente, y expresó el deseo de que se le dé seguimiento a todas las denuncias. No era coincidencia que muchas personas quisieran presentar una querella en contra de este señor y él demanda a todos, además él está siendo denunciado porque es un transgresor amigos. Quiere aprovecharse de los demás y arrebatarles todo. Por otro lado, recuerden que este señor estuvo sentado en la oficina de la coordinadora de delitos y no tenía razón para estar allí, ¿a qué fue? Fue para agilizar el trámite y así llevar a Héctor tras las rejas. ¿Puede explicar él su papel en este incidente y justificar su presencia en esa oficina? Él fue el responsable y utilizó su poder, la figura que ocupa y sus contactos, para llevar a cabo esto, lo cual es una falta de respeto. Queremos recordarles que este señor siempre ha expresado su deseo de llegar incluso a la presidencia de la república. Si Claudia y su equipo le brindan la confianza, no debería sorprenderse si, en el futuro, este señor les da la espalda. Él solo está velando por su propio beneficio, a pesar de la confianza que le otorgan Claudia y Mario. Su estrategia en los realities y en la vida es clara, busca su propio beneficio y está centrado en cómo obtener dinero y perjudicar a los demás. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.